Muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo Y hoy como veis estamos con... Yo Estamos con Jefer Y hoy chavales os traigo con un vídeo informativo Muy pero que muy importante Así que nada chavales, vamos... Con el vídeo Bueno chavales, antes que nada en primer lugar estamos con Jefer, ¿vale? Ya lo sabéis Bueno, os quería decir que si queréis que Jefer vuelva Lo tenéis aquí en persona O sea, en persona aquí Yo aquí ¿Vale? Si queréis que vuelva otra vez a YouTube Lo único que tenéis que hacer es... Es un favor que os pido otra vez, ¿vale? Debajo en la descripción, en cada vídeo que suba yo Vais a tener su Instagram, ¿vale? Y tenemos que llegar a 320 seguidores en Instagram Va por 297 Entonces tiene que llegar a 320 Cuando lleguemos a 320 Si llegamos Pues vuelve a YouTube otra vez Así que chavales Yo confío en vosotros Sé que podéis hacerme esto para que llegue Jefer Otra vez a YouTube Así que chavales Así que chavales En serio Vais a tener en la descripción su Instagram Su canal también Para que os suscribáis también si queréis Tres Recordad 320 seguidores Y este hombre vuelve de nuevo Con nuevos vídeos Y de todo Estamos también con Luna Kether Que está ahí Estamos también con Jason Mira a Leigh con la fanta ¿Qué? ¿Qué es lo que dice el otro? Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Comentar Suscribiros Lo bajo en la descripción Ya sabéis O sea solo un minuto Es un vídeo Normal Vais a tener también Nuevos vídeos con Jefer también Vas a más a menudo Digo yo Súper seguro Vale Y con Luna Kether A lo mejor también No sé yo ¿Qué? Bueno pues eso chavales Suscribiros Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos En la próxima chavales Hasta la próxima Adiós Bye Baby Baby I come to you Yiva La próxima chavales Yiva A la próxima chavales Yiva X Y 헤ire Y Y Y Y Y Y Y Gracias.